Música Reiteramos nuestra absoluta solidaridad, acompañamiento desde el primer momento y hoy mismo a las compañeras y también el 8 de marzo en el paro vamos a pedir un gran aplauso para las compañeras de la Textil Neutr que están resistiendo y las que tienen que recuperar su falta de trabajo Un saludo para las compañeras Vamos a escuchar al compañero Secretario General de ATEM, Marcelo López Obrador Cada uno de los oradores ha hecho esta magnífica demostración de unidad de la que hoy todos y todas somos protagonistas No quiero dejar de mencionar el esfuerzo que significa para los compañeros que de distintos puntos de ambas provincias, hoy muy de madrugada, iniciaron su viaje para estar Es un aplauso por todo su esfuerzo, por todo su compromiso Las organizaciones que representan a los niveles iniciales, primario, secundario sino que también la presencia de la compañera en la representación de los universitarios da cuenta de cuál es el estado y cuál es el nivel de la crisis educativa en lo que nos ha asumido Macri en apenas este año y medio ¡Suscríbete al canal!